Te contemplo y a mis ojos eres preciosa. Te tengo en alta estima. Siempre te he cuidado. Siempre te he amado. Déjame ser tu dueño. Déjame ser tu señor. Dama Sin Límite te invita a la segunda reunión del 2015 con el tema A Tus Pies Adonai, compartido por la pastora Mirna Taracena. Será el miércoles 25 de febrero a las 9 de la mañana. Ese día trae una prenda de color rojo y no olvides invitar a una amiga.